muy bien chicos como están sean bienvenidos el día de hoy nos han entregado una misión vamos a partir a ella vale en la cual tenemos que regresar prácticamente otra vez a la ciudad vamos a ir partiendo estoy dando aquí ofrece carlos y no tengo ningún pasaje de servicio la mayoría de las carretas salen a la hora del día yo no quiero correr probablemente con más misiones encontramos algo me permita a total ver pero lo que ver si no algo y al no van a aparecer obviamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? a nuestros papá que salimos no no not much going on well met if you're looking to buy just say the word pleasure doing business with time sorry heavy time ingredients are plentiful hereabouts I say we collect as much as we can carry the creature's corpse will serve us well are you certain you can manage it it is an awfully long shot oh I should tell you there's a forgotten riftstone nearby I found it beyond the rift shall we go there now ah a material useful things these different combinations of materials result in different creations leave the finding of equipment enhancing materials to me master I shall sniff them out and mark them on your map this is for you master I thought it might come in useful to come in to come in to come in there should be something there you can't do that let us help us take a seat I don't know. Perhaps we might take a moment to savor the scene. I knew it to be so. Oh, I'd not have thought we'd find one here. The thrill of discovery never gets old. I'll have to remember to tell my own master about this. An abandoned campsite just waiting to be claimed. There's no reason to rush into our bedrolls. No sense letting the enemy gain the other hand. The early Griffin gets the worm, as they say. No! 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 You are mighty indeed, arisen! Eh. ¿Qué? ¿Qué? Está bien el ataque, pero... ¿Qué? Loke, Master. A treasure chest. You shall have to find a way to reach it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estás bien. ¡Los otros! ¡Milto! ¡Los otros! ¡Tenidos! 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 ¡Tu no olvides! ¡Gracias! 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 ¿Podemos haber una de las que hay una de las que hay? ¡Gracias! 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 ¡¿Sería un obvio olvidar su ubicación! ¡Tres! ¡Gracias! Yo quiero aprender magia, pero... Sabes, esa niña, sabes bien... Padre lo tiene. Mucha más cosas en las que... ¿Por qué no estás por alguna de ellas? Te pones a lado de mi padre. Yo pensé que te entiendes. Hay que decir que la paz es tranquila. ¿Qué haré para hacer para que pueda permitirle a hacer lo que le agradece, pero... ¿Qué podría ser que se escondiera? Tengo que saber. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Por qué no pueden dejarme estudiar magia? No es justo. ¿Por qué no pueden dejarme... ¿Por qué no pueden dejarme... ¿Por qué no puedo permitirle a hacer lo que le gusta, pero... ¿Por qué no pueden dejarme estudiar magia? ¿Por qué no pueden dejarme estudiar magia? ¡Por qué no pueden dejarme estudiar magia! ¡Por qué no pueden dejarme estudiar magia! ¡Por qué no pueden dejarme estudiar magia! Un poco de peinita por ello No hay tiempo para captar tu respiración, intenta mantenerlo Serio de la montaña No hay tiempo para captar tu respiración No hay tiempo para captar tu respiración No hay tiempo para captar tu respiración Eso fue lo por de 30 momentos de hora, Dariusn No sé si, maestro, pero... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! No sé por qué saldría ahí, pero... ¡Ah, es bueno! ¡Ah, tengo un copro y ya se lo chingó! Es lo que no me gusta, este mono agarra en el copro y se lo chingó. ¡Ah, es bueno! 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 ¡Ah! ¡Ah, es bueno! ¡Ah, es bueno! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el sol es rey si eres necesito, tengo que servir si quieres mi consejo esta caja de oxcarte es para ver necesito ver un coño antes de que te acceda no es bueno, ¿qué tipo de esto? oh, la vista de la caja de oxcarte oh, la vista de oxcarte la caja de oxcarte ha llegado a su destino y de la vista de su destino y de la caja de oxcarte incluso de la calle de algunos monstruos oxcarts seem a conveniente choice for longer journeys no se da malo en making use of them as needed, Master tis, como te dicen no se da malo en ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuento de un... Lleva la tenda de mendigo a quien le interesa... ... 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 She should hire a pawn who does. My head hurts just thinking about it. A day of rest. I don't know what to do. I have no mother or father to speak of, you see. So they're nice people at the Gracious House. I wanted to get them a present to say thank you. And the problem is... Do you think you could help me? For true. I'm sure you'll find the pretty... There's no easy thing, making a living as a soldier. She tried to teach the rules. That is the one. May I can't seek out the tarot if you do this? Oh, there's something written here. A thorough perusal might reveal aught of interest. Good evening, sir. I trust you for... You can't call me? There's nothing. I don't need to know. You are a young man. I'm not a kid. A full name. I'm a kid. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.